Ratio, cero quintos Teherán, Irán, la cifra de heridos por el sismo de 5,9 grados de magnitud que sacudió hoy la región de Taseh Abad, en la provincia de Kermansá, en el oeste de Irán, se elevó a 132, mientras varios edificios sufrieron daños, sobre todo en zonas rurales, reportaron autoridades locales. El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar en la ciudad de Taseh Abad, donde se registró la mayor parte de las víctimas, y a donde fueron enviados a los equipos de rescate, informó el gobernador de la provincia de Kermansá, Haussan Bathbound. La Sociedad de la Media Luna Roja iraní, citada por la agencia de noticias Fars, precisó que 80 de los lesionados se produjeron en Taseh Abad, 12 en Sarpol-Ezahab y el resto en áreas cercanas a la ciudad de Salas-Babajani. El sismo, seguido de réplicas leves, también causó daños en construcciones en las ciudades de Sarpol-Ezahabán y Slamabad-Egarb, donde los residentes salieron de sus viviendas y centros de trabajo. El movimiento telúrico fue sentido en las provincias vecinas de Cordestán, Lorestán e Ilam, así como en algunas regiones fronterizas de Irak, NTX y GMP-JGNV.